Hola gente de la caja, soy la abuela Rita y hoy estamos sacando un nuevo video donde vinimos a visitar a Linita Linita, la verdad es que no me invitó a su casa, pero a mi no me importa, no le vengo igual Linita, abríle a tu abuela, esto es una sorpresa para Linita Ay, Linita, estamos grabando un video con la gente de la caja, saludad Y bueno, pero no le puedo decir a tu abuela que no déjame entrar Ay, qué mocosa esta, dale mocosa, déjame entrar, ah muy bien, ahí me deja entrar, gracias Linita Pero la abuela estoy muy ocupada hoy Oh, ¿qué estás haciendo Linita? Estoy construyendo algo, no podés venir sin avisarme Pero estoy grabando un vlog Tienes los anteojos rotos, abuela Ay, se me rompieron el otro día, Linita, bueno, pero no importa, después me voy a comprar otros Pero escúchame, estoy grabando un vlog, porque estoy grabando 24 horas molestando a Linita Qué conveniente, qué bien Por eso vine a tu casa sin avisar Qué bien, bueno, ¿sabés qué? Estoy construyendo algo ¿Sí? Y se me acaba de ocurrir que capaz me podés ayudar Ay, ay, ¿qué estás construyendo, Linita? Mira, vení, vení acá A ver, ¿dónde? Mira, acá, acá, acá Ah, acá Mira, metete en esta habitación Acá Mirá lo colorida que está Qué habitación más rara Miren que este de la casa, Linita, tiene una habitación extraña Es una habitación de legos, no cuidado, abuela con cuidado Ah, está buenísima, Linita, me encanta Y te voy a pedir ayuda Porque mira, esto es una prisión Ah Y no vas a ayudar a armar la prisión, ¿te parece? Ok, me parece bien, Linita, me gusta Ya, voy a abrir la puerta y voy a poner esto un poco más para acá ¿Qué? Ahí está trabadito, ¿viste? Ah, sí, sí Y ahora, como para hacer que estás en una prisión, hay que ponerte barrotes Es verdad Ay, dale, Linita, pásame que te ayudo a crearte tu prisión Mira, te voy a mostrar, porque acá tenemos los barrotes Ok, eso, sí, ese es un barrote, sí Me parece bien Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlos acá Sí Y pegarlos arriba, ¿te animás? Ok, dale, me parece bien, Linita, te voy a ayudar Ay, que se me sale el peinado, Linita Que hoy fui a la peluquería Bueno, ¿cómo te ayudo? Ahora te voy a pedir que vos pees los barrotes Dale, me parece bien Miren lo feliz que está la abuela Gracias, abuela, te lo sostengo Que me está ayudando a pegar las cosas, los barrotes, a hacer la prisión Me encanta esto, Linita ¿Sí? ¿Te gusta? Está buenísimo, Linita Bueno, ¿viste? Por eso no podía traerte Hoy no te dejaba pasar, porque realmente estaba armando una prisión Está buenísimo, Linita, me encanta ¿Y para qué le vas a usar? Ya la estoy usando ¿Cómo? Claro ¿No ves? Pero, Linita, ¿qué estás haciendo? ¿No ves, abuela? Estás encerrada en la prisión En la prisión del ego y ya no puedes salir No, ¿no ves? Estás atrapada Pero, Linita, déjame salir No ¡Déjame salir, Linita! Mira, ahora, por haber venido sin avisar Tenés que quedarte acá a cumplir la condena Voy a traerte algo de comer, porque trato muy bien a la gente que se queda en la prisión Créeme conmigo, Linita, y mucho chocolate ¿Cómo la abuela quería chocolate? Le traigo chocolate, le traigo comida Ay, chocolate, gracias Y toma también Ay, gracias No es nada ¿Qué? ¿Abuela? ¿Qué? ¿Qué viene Dani? ¿Tiene visita? ¿Cómo que visita? ¿Cómo que tiene visita la abuela? Sí, este ¿Qué? Pasa, no me han venido a ver a la abuela ¿Qué abuela? ¿Qué pido? Pero si me ha dicho que han venido a ver a la abuela ¿Y este quién es? ¿Y por qué tiene la corbata al revés? No sé ¿Quién es? Se llama Pepe ¡Ah, Pepe! ¿Qué hace? ¿Por qué está mirando la varilla? ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? La mocosa está de porquería ¡No, no te coman mi piruleta! ¡Ay, Pepe! La mocosa también cerró en la cárcel a ayudarme A ver, Pepe, Pepe Pepe, mirá Abuela, teneme el teléfono un toquecito Gracias No hay problemas con la piruleta Pepe, mirá Tengo un experimento ¿Por qué no tengo que hacer piruleta? Ahora que tiene la piruleta Tiene un experimento, la abuela Mirá, Pepe, tenés que pasar Ahí, andá a ver a la abuela ¡Hola, Pepe! Mi querido amigo ¿Qué estás haciendo, Linita? ¡Eso no se hace! Pepe, estamos los dos atrapados Pepe ¿Qué pasa con la piruleta? A Pepe no le importa, eh ¡Linita! Estaba pensando igual Pero te digo una cosa Linita, no me encierres con este viejo ¡No! Pero, pero no era tu amigo No le importa nada No, Linita, no No me encierres con esto ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tengo que hacer para irme de acá? Pepe, saco mío Se lo está comiendo todo la abuela ¡No! Se lo acabo de dar ahora Se lo acabo de dar ahora Y mira esto ¡No se está comiendo mis cosas! ¡Abuela! ¡Mi hijo de graciado! ¿Qué haces? Te está adornando, abuela ¿Estás bien, abuela? Déjame eso Abuela, mi barrote, eh Abuela, por favor Por favor, abuela, comportate Así no se tratan las prisiones de otras personas, eh ¿Qué reto tengo que hacer para salir de este lugar? A ver, Dani, ¿qué le decimos que haga la abuela? No, te jodas de chocolate Me ha roto esto la abuela Si vos no lo armaste Lo tuve que armar con la abuela Bobado que no estabas Escúchame, abuela Para poder salir Tenés que en primer lugar dar diez vueltas ¡Me estás armando de la prisionera! ¡No, no, no! Pepe, Pepe, dame eso Dame eso, Pepe Dámelo, abuela ¿Por qué no habla tu amigo apenas? Está comiendo ¿Por qué estás comiendo? Y me quería robar el chocolate No tengo aventadura Abuela, una pregunta ¿Querés salir de acá? ¡Sí! Ok, tenés que dar diez vueltas en círculo, dale ¡Rápido, rápido! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete, ocho ¿Estás bien, abuela? Y ahora diez flexiones Él sigue girando, eh Se cayó, creo Ah, mirá Mirálo, eh Tiene forma, Pepe Yo no puedo hacer flexiones Pepe, era mi reto Venga, Pepe ¿Estás bien, abuela? Ay, estoy mareada Bueno ¿Qué tenía que hacer? No, nada Yo no dije nada Uy, chocolate ¡No, mi chocolate! ¡Me llegó con mi chocolate! Te dejaron encerrada Y encima te robaron el chocolate Yo no puedo hacer nada Te robaron toda mi comida, linita Bueno Vamos a hacer una cosa, abuela Si querés salir de acá Tenés que saltar diez veces ahora Eso Salta Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres ¡Ay! ¿Estás bien, abuela? No, no, linita No estoy Ay, abuela Deja de romperme la prisión ¿No te das cuenta que eso no se puede hacer? ¿Qué? ¿Qué deja? Ah, mira que lo dice Estoy fuerte Es verdad Está viejo Está en forma, está en forma, Pepe Linita ¿Qué? Tengo cárcel ¿Me puede dejar salir de acá? ¿Qué querés? Estar ahí al gimnasio Sí, la verdad es que tendré que ir al gimnasio Pero ya bastante tengo con mis clases de abuelos Abuela, ¿quieres que te retire a Pepe? ¡Sí, sacame, Pepe! No Ok, abuela Creo que te lo ganaste ¿Lo sacamos a Pepe? Sácalo, sácalo Lo sacamos a Pepe Sácalo Pepe 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 Estás invitado a retirarte de la prisión ¡Fuera, Pepe, fuera! ¿Qué hace? ¿No se quiere ir? Viejo, te vas a ir de la prisión Párate, párate ¡Obrígame! ¡Pará! Tenés un nuevo, tenés un nuevo ¿Por qué le das la barra a la abuela? ¿No estás peligrosa? Abuela, abuela ¡Abuela! Eh, alguien más va a entrar en la prisión con ustedes Paren, paren Alguien más va a entrar en la prisión con ustedes Morita Morita va a entrar con ustedes ¡Ay, entra! Y gasta también ¿Por qué estás metiéndose? Espera Pero dejaste afuera, Morita Qué mala, abuela Dejaste afuera, Morita ¡Vení, Gatita! No, bueno ¡No me toques! Ok A ver, ya hay mucha gente en eso Creo que ya hay mucha gente en esta prisión, ¿no? O sea Morita, ya puedo salir Estos dos me caen mal Pero si hay Pepe vino a verte a vos ¿No le invitaste a vos? Sí, pero no pensé que iba a estar tan molesto ¿Linita? ¿Qué? ¡Era un 24 horas molestando a Linita! Se convirtió Bueno, lo siento Te vino Te salió mal la jugada, abuela Lo siento mucho Ay, no puede eso ¿Ya puedo salir de acá? Deja que te... Se está volviendo loca la abuela Abuela, te digo una cosa La abuela parece un perro Sí, me parece que tiene rabia Si me prometes que no vas a volver a venir acá Cuando no te inviten, te dejo salir Te lo prometo, Linita Te lo prometo que lo juro ¿Me dejas salir? Ok, te dejo salir Deja salir, deja salir Pero, eh, mi prisión de Lego está bien, ¿no? Está bien, está perfecto tu prisión Déjame irme, ya no vuelvo Adiós, abuela Cuidado con la cadera